No daré ni un paso atrás Te lo digo sin duda Deja de portarte mal Tienes la manía De gritar y amenazar Y mientras tanto Se acabó lo que se daba No tengo más que dar No hace falta demostrar La ley de la gravedad Y hasta aquí hemos llegado No voy a continuar Esto no da para más Esto es un adiós Mi declaración De independencia, de revolución Es mi estatuto De separación Esto lo firmo con sangre ante Dios Y ratifico que aquí mando yo Aún podrás desafiarme Aunque nunca impresionarme Me he quedado helada Me has dejado fría Solo te falto llorar Y por lo tanto Se acabó lo que se daba No tengo más que dar No hace falta demostrar La ley de la gravedad La ley de la gravedad Y hasta aquí hemos llegado No voy a continuar No voy a continuar Esto no da para más Esto no da para más La ley de la gravedad Y hasta aquí hemos llegado No voy a continuar No voy a continuar No voy a continuar No voy a continuar